A lo largo de las últimas décadas, diferentes sectores industriales como el transporte, textil, embalaje, automoción, construcción u otros, han consumido millones y millones de toneladas de crudo para la obtención de bienes de consumo, lo que ha permitido desarrollar y mantener nuestro actual y cómodo estilo de vida. En general, nuestro sistema industrial está basado en el concepto lineal de producir, usar y girar, lo que supone un significativo impacto ambiental en nuestros ecosistemas. Como respuesta a este desafío que nos enfrentamos como sociedad, la Unión Europea, mediante el Gran Pacto Verde Europeo, se ha comprometido a adoptar un conjunto de medidas en materia de clima, energía y transporte que facilite la transición hacia una economía circular, permitiendo un uso eficiente de los recursos y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, en al menos un 55% para 2030. Solo en el año 2020, la industria mundial de textiles consumió aproximadamente 79.000 millones de metros cúbicos de agua, generó 1.700 millones de toneladas de emisiones de CO2 y fue responsable de 92 millones de toneladas de residuos, de los cuales únicamente el 9% fueron reciclados. Actualmente, en Europa, menos del 1% de los residuos textiles son transformados en nuevos productos textiles. Por tanto, la comunidad científica está desarrollando nuevas tecnologías de reciclado textil que proporcionen soluciones competitivas y sostenibles al gran reto al que nos enfrentamos como sociedad. Entre las tecnologías de reciclado emergentes, cabe destacar el reciclado químico de poliéster. Este proceso consiste en dividir las cadenas poliméricas de poliéster en sus unidades fundamentales o monómeros, las cuales se emplean en una etapa posterior para obtener nuevo poliéster virgen mediante un proceso de polimerización. La principal ventaja de este proceso es que permite reciclar los residuos un número infinito de veces sin perder sus propiedades. Entre los procesos de depolimerización.